La personería del municipio de Arauca se ofreció como mediador ante el grupo al margen de la ley que tiene en su poder a la señora María Guillermina Bello y Alexis Bello, madre y hermano del exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello. Desde la personería municipal, primero que todo, queremos rechazar ese acto que se cometió por parte de los grupos que ya conocemos, que pues de algún grupo que no se atribuye pero ya se tienen indicios de posiblemente quien la pueda tener, teniendo en cuenta que es una persona de la tercera edad, una persona que es enferma, que es una señora que necesita de cuidados por su condición, la personería rechaza ese secuestro de manera enfática, pero si también queremos dejar claro que nosotros como personería estamos dispuestos como digamos garantes de derechos queremos brindarle ese apoyo a la familia, brindarle ese apoyo a la señora, ofrecernos también de esta manera poder manejar nuestros emblemas de derechos humanos y derecho internacional humanitario con el propósito de poder ayudar a que este proceso se haga de manera sencilla, que este proceso se haga de manera rápida, poder tener a la señora nuevamente en su hogar en esta época que sabemos nosotros que es muy marcada para todos nosotros y lo conveniente de esto es poder llegar a una negociación. El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, le hizo un llamado a los captores de estas dos personas para que utilicen los medios de negociación como la personería. Desde la personería ofrecemos eso, le hacemos un llamado a estos captores que por favor utilicen estos mecanismos, utilicen estos medios de negociación, del diálogo para poderle brindar a esta señora la tranquilidad que se merece para que llegue nuevamente a su hogar y esté nuevamente con su familia. El jefe del Ministerio Público en Arauca manifestó que está dispuesto a ser el mediador ante las personas que tienen secuestrada a María Guillermina Bello y a su hijo. Esa es nuestra esencia, digamos que nosotros también podemos como Ministerio Público, como garantes de derechos, como vocero de la comunidad, también buscamos ese acercamiento, queremos y estamos convencidos de que a través del diálogo, de las conversaciones y demás, podemos lograr de que Arauca esté nuevamente en paz. De esa manera pues queremos brindar nuestros servicios, queremos brindar y ofrecer de esta forma una negociación, que podamos hablar, que podamos dialogar, que seamos un canal, un canal interinstitucional de comunicación con el único propósito no solamente de traer nuevamente a su hogar a la señora, a la mamá del exalcalde Luis Emilio, sino también al hermano del exgobernador, quien también está en manos de grupos al margen de la ley e igualmente pues el hermano del exalcalde que también está en estas condiciones. También se le solicitó al grupo al margen de la ley que tiene secuestrada a estas dos personas para que se pronuncien ante la luz pública. Sí, es importante, dentro del proceso de diálogo y de negociación es importante que el grupo, las personas que tienen retenida de manera ilegal a estas personas, pues se pronuncien de esta manera, nosotros podemos entrar a dialogar, podemos entrar a negociar, de esta manera podemos entrar a hacer un flujo, un mecanismo que permita poder colaborar, porque de una u otra manera las personerías somos voceros de la comunidad, vuelvo insisto, somos garantes de derecho y bajo las normas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, nuestro fin también es de brindarle a la comunidad su tranquilidad y la seguridad que se merece. La personería del municipio de Arauca estará atenta al llamado del grupo al margen de la ley para iniciar el proceso de negociación para su liberación.